Muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a esta Esquina Médica, el espacio donde ustedes y yo nos encontramos para juntos tratar temas de la medicina. Yo soy la doctora Nevis Pino Bernal y hoy estaremos hablando sobre una entidad muy frecuente en toda la población y es una de las infecciones micóticas, o sea por hongo, que va a aparecer en la piel de todos nosotros. Entonces conozcamos de qué se trata la llamada pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial producida por un hongo levaduriforme al que le vamos a llamar mal acceso y que se va a encontrar fundamentalmente en áreas muy específicas de nuestro cuerpo, fundamentalmente la región cervical, o sea el cuello, la región posterior de la espalda, también puede aparecer en el tronco y sobre todo aquí, en las regiones proximales de los miembros superiores. Si has visto alguna vez personas que tienen como unas manchitas blancas o incluso unas manchitas pardas, pues esta es la condición a la que me estoy refiriendo. Esa que en algunos países como el mío la gente le llama huito y que nosotros llamamos como pitiriasis versicolor, producida por la malacesia furfur. La malacesia es un hongo que generalmente vive como parte de la flora normal de la piel, pero lo que pasa es que en condiciones específicas cuando ella se pone en contacto con agentes exógenos o endógenos, ella sufre una transformación, se transforma de una forma que no era patógena a una forma que ahora sí va a producir manifestaciones clínicas y va a dar lugar a una enfermedad que se va a llamar la pitiriasis versicolor y que va a tener una tendencia a la cronicidad, o sea que va a ser un poco difícil de tratar y una enfermedad que puede tratarse y puede reaparecer posteriormente. Por eso es importante que la conozcas para que veas cuáles son los factores de riesgo que se han relacionado con su aparición y un poco también evitar pues que ella se desencadene. Aprendamos ahora cuáles son los factores exógenos y endógenos que son capaces de transformar la malacesia furfur en una enfermedad. Ahora, ¿cuáles serán los factores exógenos y endógenos que produzcan la transformación de la malacesia furfur en un germen con potencial capacidad de producir una enfermedad? Los exógenos son aquellos que actúan desde fuera del organismo y el endógeno son aquellos que actúan desde dentro del organismo. Entonces, como factores exógenos tendríamos fundamentalmente las altas temperaturas, el calor y la humedad. También si es una persona que utiliza una ropa muy apretada, ropa sintética, así como aquellas personas que gustan de aplicarse muchas soluciones, muchas cremas, muchos aceites en la piel, de manera que la piel se mantiene húmeda. Todo esto serían los factores exógenos. Como factores endógenos estaría, por ejemplo, la hiperhidrosis, personas que sudan muchísimo, personas que quizás no estén tanto calor y sin embargo mantienen la ropa húmeda, pacientes que sean diabéticos, pacientes que estén, por ejemplo, tomando corticoides pregnisonas por largos periodos, pacientes que estén inmunodeprimidos, pacientes que estén malnutridos, historia familiar también de pitiriasis versicolor, personas que muchos miembros de la familia tienen estas lesiones. Todo esto serían factores de riesgo ya endógenos que pueden definitivamente comportarse como inductores de la enfermedad. Aprendamos ahora en qué regiones del mundo podemos encontrar con más frecuencia esta enfermedad. Y si deseas conocer quiénes tienen mayor probabilidad de padecer pitiriasis versicolor, sus síntomas, diagnóstico e incluso tratamiento, desde Esquina Médica te invitamos a quedarte. Pues esto y más te contamos en segundos. En términos de epidemiología, pudiéramos decir que la pitiriasis versicolor es una enfermedad cosmopolita, o sea que puede estar presente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, se ha observado que es mucho más frecuente en países que pertenecen a las zonas tropicales. ¿Por qué? Porque a la malascesia le gusta muchísimo las áreas que son húmedas y cálidas, o sea zonas donde hay mucho calor, el trópico, el Caribe, México, Brasil, los países de Centroamérica. Estas son las áreas donde va a haber una alta prevalencia de esta enfermedad. Puede afectar lo mismo a mujeres que a hombres, aunque se ha observado que es un poquito más frecuente en los hombres. Pero también esto está en relación con que los hombres son los que desarrollan trabajos donde tienen que sudar mucho más y estar mucho más expuestos al sol. Esta pudiera ser la respuesta de por qué en los hombres se presenta con un poquito de mayor frecuencia en relación con las mujeres. Y en cuanto a la edad, por lo general, esta se presenta dentro de los 15 y los 45 años. ¿Por qué? Mira, porque la malascesia furfur necesita del sebo, o sea de la grasa. Ella es lipofílica. Cuando nosotros vamos al diccionario y vemos lo que quiere decir la palabra lipofílico, se define como que la lipofilia es aquella característica en la cual una molécula o un microorganismo es capaz de absorber grasa, de disolver la grasa o de él mismo disolverse en la grasa. O sea que tiene una gran afinidad por lo que es grasa. Entonces lo que pasa es que entre los 15 y los 45 años ya sabemos que las hormonas están en su auge, están en su mejor momento. Y las personas tienden a producir una gran cantidad de grasa en dependencia de la actividad física que ellos desarrollan. Por eso es que se ve mucho más frecuente en los grupos de edad entre los 15 y los 45 años. Pero en realidad se pudiera presentar también en las edades extremas, perfectamente. Lo mismo en niños que en ancianos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar de una forma clínica que el paciente está teniendo una infección por malascesia furfur y que está teniendo una pitiriasis versicolor? Bueno, mira, las lesiones son bastante características. Aprendamos cuáles son los síntomas de la pitiriasis versicolor. Las lesiones características de esta enfermedad se caracterizan por presentar máculas o manchas, que es como también se le conoce en medicina, hipopigmentadas en las regiones donde tenemos una gran cantidad de la malascesia furfur. Es por esto que las lesiones van a aparecer fundamentalmente en la espalda, en los hombros, en la región cervical. Y muy raramente aparecerán en la región facial, o sea, en la cara o en el cuero cabelludo. Puede pasar, sí, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes inmunodeprimidos, pero no en la generalidad. Entonces, las lesiones, como les dije, son como unas manchas hipopigmentadas, blanquecinas. ¿Por qué blanquecinas? Porque es que la malascesia furfur tiene la característica de producir el ácido acelaico, que va a ser una sustancia que inhibe la producción de melanina, o sea, la melanogénesis. Y la melanina es la responsable de que nosotros tengamos un color determinado de nuestra piel. Por eso es que las manchas o máculas pueden ser blanquecinas. También tiene otras coloraciones, independencia incluso del lugar. Pueden verse como parduzcas. Otras ocasiones realmente no produce despigmentación, pero cuando vas a la playa y ya te quemas un poquito más con los rayos ultravioletas, sí se ve la diferencia entre tu piel, que ha recibido las radiaciones, y estas partes como hipopigmentadas, más blancuzas, que no se han pigmentado porque son las áreas donde está activa la infección por la malascesia. Entonces esta sería básicamente la forma de presentación de la enfermedad. Muchas manchas es como si te salpicaran confeti así en un área específica. Y la otra característica que tiene es que cuando le pasas la uña así a la mancha blanca, suelta como si fuese una harina, así como un polvillo blanco. A eso se le dice signo de la uñada. Y es otra de las características de la pitiriasis versicolor. Como otra manifestación clínica que puede acompañar el cuadro, sería la presencia de prurito, que no va a ser muy intenso, y va a estar relacionado un poco con cuánto sudes. Las personas mientras más sudan, mientras más usan la ropa apretada, mientras más roce tienen con estas áreas, pudieran presentar un cierto grado de prurito. Pero el 100% de las personas no van a presentar picazón. La generalidad es que sea una lesión en piel, que sea asintomática, que solamente esté la mancha y más nada. Entonces ahora nos preguntaremos, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, básicamente para el diagnóstico nos apoyamos casi en un 90% en la clínica del paciente. Y después haremos unos exámenes muy fáciles de hacer en realidad para comprobar que existe una infección por mala cesia. ¿Cuál sería? El diagnóstico de esta condición se fundamenta en tener el cuadro clínico específico de esta enfermedad que te he explicado, junto con la obtención de fluorescencia de color amarillo, con el examen con los de Wood, y también podemos utilizar una microscopía observando directamente la presencia de las IFAS una vez que obtenemos las muestras y podemos entonces aplicar la hidróxido de potasio y vemos la presencia de las IFAS. El método de la cinta adhesiva transparente para cultivar la mala cesia furfur se considera eficaz, sencillo y muy útil en aquellos casos en los que es de interés cuantificar la población de este hongo. Ya con estos exámenes podemos hacer un diagnóstico certero de que el paciente tiene una fitiriasis versicolor. Aprendamos juntos cómo tratamos esta enfermedad. Y porque prevenir es la mejor manera de tratar, veamos cuáles son las medidas preventivas que podemos implementar a fin de evitar el desarrollo de esta enfermedad. Evita el uso de ropa con alto contenido en fibras sintéticas y que sean oclusivas. Por otra parte, te recomendamos utilizar una ropa que sea fresca y que esté adecuada al clima. Si eres de las personas que tiene tendencia a desarrollar esta enfermedad, te aconsejamos evitar la aplicación continua de cremas, ungüentos, aceites y bronceadores en tu piel. Reduce los niveles de grasas en tu dieta. Practica ejercicio físico frecuente a fin de que evitemos desarrollar obesidad, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta condición. No te automediques. Algunos fármacos van a exponerte a que puedas desarrollar la infección por malasesia furfur, como son los corticoides. Por esta razón, solo debes recibir tratamientos indicados por el médico de tu área de salud. Si eres de los pacientes que padece algún tipo de inmunosupresión, es recomendable que te realices una autoexploración periódica de la piel con la finalidad de detectar tempranamente alguna alteración en estas áreas y acudir lo antes posible a tu médico. Evita el sol, el calor, la humedad y situaciones que hagan posible que tu piel se mantenga húmeda. ¿Y cuáles son los fármacos que utilizamos para tratar esta condición? Bueno, para ello utilizamos un tratamiento tópico, las cremas que se aplican o los champús y utilizaremos un tratamiento sistémico, o sea, aquel que nos vamos a tomar para tratar de potenciar el efecto. Entonces, como tratamientos tópicos, utilizaremos fundamentalmente cremas como el ketoconazol, la términa fina, el clotrimazol, el econazol, el miconazol, todas estas cremas, que por lo general ellas se van a aplicar una o dos veces al día por un término de dos a cuatro semanas. Entre tanto, los champús lo vamos a aplicar dos veces por semana, también por un mes aproximadamente. En el caso del tratamiento sistémico, utilizaremos fármacos como el fluconazol en dosis de 50 miligramos una vez al día durante dos a cuatro semanas. Además, podemos utilizar el itraconazol en dosis de 200 miligramos una vez diario durante cinco a siete días. Como tratamiento alternativo, podemos utilizar el fluconazol, pero en dosis de 300 miligramos una vez a la semana por dos a cuatro semanas. Bueno, por hoy ya hemos terminado, ha sido rápido, pero creo que es una de las enfermedades que de verdad que vale la pena tratar. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir en los comentarios y estaremos hablando sobre este tema. Yo les mando mil besos, mil abrazos, cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto, el lunes, para ser exactos. Chao. Level Complete Goodbye